Vamos a hacer desmadre pero no se suban para el escenario porque si no se va a caer esta madre A ver mis amigos, como dice por ahí mi ángel, desgraciadamente desafortunadamente los tapandos no aguantan tanto peso Se pueden caer, échenos la mano, aquí es donde entre pisos, así es que acuérdense que el día de hoy estamos grabando Mañana búsquedos en las redes sociales, todo mundo arriba, manos arriba Y todas las banderas cubriamperas o nidera con él ¡Vaya mucho, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, vaya! Vamos a ver anda ya saben los de pisos ya saben los de pisos todo el mundo arriba graban en violas todo el mundo arriba ya saben los de homos de pisos andan el bichito hasta el panacuato se parte la espirata ya llegamos hoy no más con esta canción robamos Ya llegaron los guerreros, los colores, el plomo, San Juan, Colombia Nos acompañan, Pedrachita Ya llegó el gol, los enciendos El dictador, los enciendos, los enciendos Los pichis, los enciendos Todos los bellas, el pati, el maniaco Y todos los supermaniacos Paña, 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 paña ¡Cábales, niños! ¡Estamos grabando! Paña, 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 paña ¡Vamos, Obenana! Porque nosotros, todos los vamos, siempre vencamos Ya pusimos todos los canales de San Diego y para los borrugones de Pellamista ¡Ahí, nada! ¡Eh, eh, 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 eh ¡Oh, eh, ehzie, eh, 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 eh Bueno más, Diego, eso pasa aquí en Guanajuato, mi Diego Grábale papacito, esto está pasando aquí en Guanajuato, Diego Ya llegamos, pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' acá Gracias en inclusiva, ya no son papayas exclusivas, a las que subas para el bueno Me dejó, paredes, eso, en guanajuato, Diego, paredes Pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' acá Toma mi gente de Totoquita a la bella, ándale pisos, pa' allá pisos Ya nos acompaña la familia Rosario de Villa Victoria Ándale mi gente de Zilau, Guanajuato, Diego, Guanajuato, todo el mundo arriba Una, une, una, una, una Una, une, una, una Ya ha llegado Ya llegaba Este es el baile de las frituras Este es un aterrizaje forzoso Este es el baile de las frituras Este es el baile de las frituras